Con el esfuerzo de los locatarios del mercado Soconusco se empezó a pintar la fachada que será punta de lanza para empezar a darle vida a este lugar. En este año le vamos a dar un nuevo look para que las personas vengan a comprar al mercado que cuenta con cerca de 50 años de tradición, dijo Denise Oliveira Aguirre, secretario de la Asociación Civil Impulsora del Desarrollo de los Mercados. Se antes dio a conocer que el recurso para poder comprar la pintura fue de la venta del cable eléctrico obsoleto que se retiró. Es que desde hace más de seis años que este mercado nadie hacía nada para poder darle mantenimiento, por ello se busca pintar primeramente todas las fachadas y posteriormente darle una mejor imagen al interior. Así es, efectivamente, en este año como locatarios en el mercado nos hemos dado a la tarea a darle un nuevo look al mercado Soconusco para que las personas vengan a comprar, vean que en el mercado existe limpieza. Esta pintura se obtuvo a través de la venta del cable eléctrico que quedó, que ya estaba obsoleto. Logramos comprar la pintura para darle la vista al mercado. Fueron siete botes de pintura de calidad con una inversión de cerca de 8 mil pesos de la venta del cable que estaba inservible. El objetivo de los locatarios es hacer esta actividad. Posteriormente buscan a través de la administración que se laven los pasillos, además de exhortar a los locatarios para mantener limpios los lugares para que las personas que los visiten lo encuentren limpio y les den ganas de seguir acudiendo a realizar sus compras.